bueno señores nos encontramos en el lago de cuatepeque una de las futuras maravillas del mundo primero dios así que miren qué bonito nos estamos alejando como se llama el lugar villanoel villanoel ya señores definitivamente un lugar súper bonito y vamos aquí con el mero capitán garfio y allá el mero crack de los crack ve soy así como estamos proveer la verdad que la estamos pasando muy bien bien porque si tranquilos y de lujo del lugar que nosotros no vamos a rancho cualquiera pues estamos rompiendo la lame bicho así que señores quédense con nosotros porque vamos a dar un paseíto por el lago de cuatepeque quédense con nosotros y vamos a volar el drone señores para que miren lo bonito así que va a ser la bonito mi niño guau señores definitivamente miren fíjense que yo no sé si ustedes sabían la historia pero aquí abajo del lago hay una iglesia una iglesia que dicen que antes había un pueblo y por ser muy brujo el pueblo fue dañado fue puesto ahí con él como se llama este volado por agua señores así que qué bonito está el algo qué bonito qué original te ve así que toma más épica la que te mira La naturaleza al extremo. En esta. Es correcto, miren. Y si ustedes quieren de pronto rentar esta lancha, lo pueden contactar a usted. ¿Con ustedes? Ok, así que señores con él. ¿Cómo es su nombre? Arturo. Ah, con él. Ah, con usted. Ahí está. Estamos, estamos. Vamos a estar dejando el número de teléfonos. ¿Los mismos son? Los mismos. Estamos en el mismo rancho Noelia, Villa Noelia. Ahí nos contactamos y le damos el servicio de lancha, de Vietzky. Y pueden apreciar todo el lindo lago que tenemos en El Salvador. Y lugares mágicos que hay en las esquinas de cada este lugar de este lago. Correcto, miren qué chulo, señores. Andamos por la tarde. Qué lindo. Qué lindo, señores. Guau. Guau. ¡Gracias! 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 ¡Qué negro! ¡Nos vemos aquí! ¡No da para la luj! ¡Aquí esta voy! ¡Gracias! ¡Mmm, hermano! ¡Soyas, Siti! hola y después de grandes tomas que ya menos nos hagan maya fue la toma épica ahí la van a ver en tu canal bajo pues tema que tiene una gran habilidad para para volar el dron así manual y en medio del lago lo lanzamos mira señores de la suena señores aquí estamos disfrutando en esta piscina que miren qué chula está que está la hermana margarita la niña cami y la niña tati enfocar la niña tati y me voy a ver si me miro yo o aquí está pero bueno vamos a seguir comiendo y vamos a seguir comiendo aquí estamos con con estas cosas bien saludables que dicen los diputados que tienen que hacer de la dieta diaria así que ahí estamos para el laborito añores o y es hora de comer señor ya cami qué le pasa anda con sueño mire si está comiendo pechuga nos pedimos churrasco la niña fabi y ahí está belleza cómo ve la carnita hijo ay yo no es que la vea la voy a disfrutar bien churrascazo si la verdad que está bastante rico miren si quieren ver algo espectacular que me pasó aquí vayan al canal de soya city ahí van a ver lo que me pasó a mí sólo a mí me pasa eso señores sólo a mí y lo peor que mi esposa ni salió a auxiliar me y otra vez para eso si yo otra vez te caíste de lejos y así cabal así me dijo y mirale la la risa que trae si no margarita cambiado margarita cambiado de que se conoció a la raya vamos si ahí estuvo el problema si ahí estuvo el problema y que la gente empezó a mandar los báxer yo digo que el secreto eran los báxer rotos fíjate quién es vos no creo sí ok vamos a comer señores y ya les vamos a mostrar más contenido de este lugar en esta noche tened cuidado venga porque el lomo mascarebaso así que pásenla bonito y ya vamos como 4, 2, 2, 2, 5 wow amanecimos señores wow se está wow wow amaneció baby polipe ahí estamos con todos los poderes siempre en las mañanas me levanto ronco pero qué importa a mi ronquera mira qué belleza está señores hemos amanecido con las pilas puestas de cara al sol y dispuesto a nos en la madre con quien sea señores hoy oh miren qué lindo qué bistones más chulos señores sí aunque esta es la segunda levantada porque yo me levanté como las 5 ahí van a ver en unos videitos también así que wow miren qué chulo señores oh qué bello qué bello el jacuzzi y estamos ready señores así que vamos a ver qué en qué termina este día en qué termina toda esta aventura aquí en camila hijo suelgado señores pásenla bonito señores vamos a ver qué tal señores el día nos van para el lago señores meter al lago chulones oh allá están los brothers qué onda brother ahí estamos amanecieron lindos hoy con las pilas recargadas gran cortocircuito que van a hacer quizás que lindo o sea que va a ser juego pirotécnico mínimo ya veo yo buen taco de ojos echan temprano va ya lo vi tempranito lo primero que hacemos sí ya vi yo feliz día pues antes que me caiga el báxer por aquí bueno señores así que vamos a ver ya huele a desayuno saben qué ahí me cayó si quieren ver la caída en el canal de mijares mira así y oh y ahí anda la caña camila venga hija venga 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 fíjate que la gente te ha apoyado un noventa y seis por ciento que dicen que quieren que salgas en los videos así que wow espérate espérate ya ponete en el sol hija porque a vos casi no te ponete en el sol hija quíjate 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 el corte oh cómo amaneciste quíjate mira eh le voy a contarles que vos sos la productora en qué trabajas en mi canal vos eh haciendo unas tomas mini tomas mini tomas que más vos vas a ser la encargada de hacer eh tiktok ajá a y subirlos también a a a mi cuenta de tiktok va sí josué delgado cero dos creo que en tiktok sí así que camila va a estar subiendo los tiktok ella ella es la productora porque es muy especialista en eso así y miren qué bonito quiero ver si subí aquí veanme veanme de frente mi amorcito oh bella bella así que camila es la y le pague y hoy hoy que el pago ya no será en robux en qué va a ser hoy en pintarme el pelo las puntitas las puntitas del pelo bueno ella necesita pintura de cabello dice y así quiere que le pague bueno así que señores camila va a estar ahí acuéstese hija como oh ahí está a ver señores si usted quiere estar igual que camila le voy a dejar todos los datos en la descripción de este video para que pueda rentarlo que lindo oh buenos días buenos días con Oscar Sandoval un desayuno clásico se llama eso sí sí hay gente que en otros países ve raro que uno se come el queso así ajá y sabes que el tema es un queso duro blando ni está duro ni blando ajá la gente teníamos suscriptores de México y Estados Unidos que no entendían cómo era el término de queso hasta que lo mandamos ajá sí pues bueno es bueno vos sos team este tipo de desayunos sí o sea es que vos sos vos todo terreno ajá lo único que no me gusta el huevo con cebolla el huevo con cebolla el huevo con cebolla y a mí los huevos me gustan como sea bien no pero hay mucha gente que no le gusta ahí dejen su comentario ¿cómo le gustan los huevos? team revuelto con todo hasta cebolla o team chele o team chele ahí como aquella ve bueno señores yo como del huevo no me ahuevo y del lido no me olvido señores así que chale mi humillo chale mi humillo chale mi humillo así que vamos a desayunar y ya estamos desayunando salimos a meter al mar al mar y como ya estamos en un día miren qué rico sol señor este cuerpo del deseo se está bronceando señores miren aprovechando las niñas ya están allí en la piscina y margarita ya se metió ahí sí pero está bien heladita tiene frío mentira tiene frío sí sí miren señores ahí está el enorme lago de Coatepeque señores que definitivamente está chulada pero está buenísima buenísima bonita vista así que vamos a ver cómo le seguimos dando ya nos vamos a tomar unas unas buenas imágenes de ahí en el agua así que pase la bonita pues antes cristo no es helicóptero es una yesqui es una yesqui bueno señores y miren una de las cosas ricas de esta piscina que se las voy a mostrar ahorita es esto miren es como este baño burbujeante que puedes tener en este lugar definitivamente es una de las cosas que más se aprecia de esta piscina señores y pues le pedimos al encargado de que nos pusiera el masajeador y miren estamos aquí disfrutando de esta agüita rica y aquí andamos poquito a poco viendo como como usted puede venir a disfrutar y aquí puede tener una vista miren aquí está una vista de gesto que está bastante bonito y lo bueno es que usted puede estar en la piscina disfrutando hay muchos para descansar definitivamente miren el sol está rico para este día y lo bueno es que las niñas pueden andar ahí ahí están así que es parte de la aventura la verdad nosotros nos sentimos muy contentos de poder visitar este tipo de lugares porque wow señores no se imaginan que joyita y miren de pronto el lago la vista de la montaña la brisa y hasta helicópteros pasaron señores entonces es bonito poder disfrutar más queоронiza y ver si los armadilas ya andan ahí con todos los poderes y los armados ya andan ahí con todos los poderes la niña Fabi está más que feliz está ahí más que feliz y usted no se va a meter ya no oh sí que sí pero te ve bien bien ¡Oh! ¡Wow! Sí, sí Recomendado Va que sí Así que todo está muy rico Todo está muy bonito Y pues aquí estamos disfrutando Déjenos Nos encanta el cuidado, Fabi, el agua Déjenos En los comentarios En los comentarios déjenos ahí Si le gusta A este lugar y que le parece Definitivamente Es bastante bonito Refrescante estar En este lugar, así que Vamos a seguir disfrutando, voy a seguir Tomándome Un descanso Por aquí en este Masajeador que realmente Se necesita, así que Pásenla bonito señores Y bueno señores Ya es hora de retirarnos De este súper bonito Lugar La verdad La pasamos súper bonito Y pues Le agradecemos a Dios Por permitirnos estar Disfrutando de estas cosas También Y gracias a usted Que nos sintoniza En los videos Miren En la mañana Me dio un frío señores Porque estaba allá Sí, tenía un frío señores Tremendo Tremendo Pero Estamos rico Hemos disfrutado Ya es hora de retirarnos Señores Ya Aladino se tiene que ir Para la casa Así que señores Nos vamos con todos los poderes Y recuerde Siempre suscríbase No se pierda No se pierda Los anuncios Así me apoya Por favor Se me cortó Porque se me acabó La batería Pero les decía Cada anuncio Que ustedes pueden ver Nos ayudan Son moneditas Que se van juntando Para que a final de mes Nosotros podamos llegar A esa meta Y usted nos pueda reconocer El trabajo que hacemos Llevándole entretenimiento Hasta La comodidad De su casa O de su dispositivo Así que Gracias por apoyarnos Suscríbase Y recuerde Pase la Bonito Que lindo Si estaba Chivo Así quisiera vivir yo Chivo 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 ¡Gracias!